¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo el especial de mis suscriptores. Bueno, en sí es algo más que les quiero traer, pero les traigo este nivel que un suscriptor me hizo este nivel y bueno, ya también se les quería dedicar a ustedes ya que gracias a ustedes tenemos 1300 subs en este canal. Y bueno, espero que te guste y si es así no olvides dejar tu like y suscríbete para más. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.